Los Dreug son una antigua especie de bestias acuáticas. Tienen rasgos de pulpos y crustáceos. Comúnmente son cazados por su piel y la cera de sus conchas. Durante un año de su vida, los Dreug abandonan el agua y emergen a la tierra como crustáceos agresivos para reproducirse. A diferencia de sus contrapartes acuáticas, estos Dreug no muestran signos de su inteligencia habitual y matan indiscriminadamente, usando poderosos ataques de choque e incluso yendo tan lejos como puedan para matar a sus víctimas y con ellas alimentar a sus crías. Los Dreug se encuentran principalmente en el norte, oeste y este de Tamriel, pero generalmente se pueden encontrar en cualquier lugar costero. Se sabe que habitan el mar interior y el mar abeceano migrando a las vías fluviales de la bahía ilíaca. Aunque pueden ocurrir altercados al nadar en estas aguas, en las aguas son de motales suaves y generalmente buscan comida. Los Dreug entierran a sus presas capturadas vivas, en montones de barro endurecido. Después de su año en tierra, los Dreug digieren su piel y órganos innecesarios y vomitan los restos congelados como pequeñas bolas fibrosas llamadas Grom. Se sabe que los Dreug son inmunes a la parálisis, al veneno, a las enfermedades y que son resistentes a la magia. Pero tienen una baja tolerancia a las heladas. Pueden regenerar la salud en la oscuridad y en el agua, pero no pueden entrar en lugares sagrados. Sus infames ataques de choque son exclusivos de los Dreug terrestres, y aquellos en el agua deben confiar en los ataques cuerpo a cuerpo. Los orígenes de los Dreug están nublados por el mito. En la región de la bahía ilíaca, se rumorea que son restos de una civilización prehistórica mucho antes de la primera era. Según leyendas en conflicto, los Dreug alguna vez gobernaron el mundo como tiranos, y Molagval habría sido su jefe. Y hasta aquí estos pocos datos sobre los Dreug. Alguno más se ha quedado en el tintero, pero es para atraer ciertos personajes en un futuro. Hasta otra.